Tengo que lanzar por aquí. Rayos, 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 rayos. Tenemos que esperar para... ¡Otro rayo! Un rayo muerto. ¡Hay otro rayo! Un rayo gigante por ahí. Los muñecos lanzan rayos. Otro rayo. Y a ver que encuentre... ¡Hay uno grande! ¡Vamos! Lo estamos logrando con los muñecos de esos. Otros rayos tengo. ¡Otro rayo! ¡Rayos, rayos! ¡Rayos! Estoy haciendo rayos. A ver que encuentre. ¡Un rayo gigante! Un rayo muerto. Y hemos ganado. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!